Quiero tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Estás junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Mírame Baila, baila, baila Toda se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque seré Porque seré Porque seré Baila, 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 baila Una vez que te dije Una vez que te dije Que eras bonita Si te puso la cara Si te puso la cara Como la vida Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque seré Porque seré Porque seré Porque seré Bamba, bomba Bamba Ay, ti pido, ti pido Ay, ti pido, ti pido De compasión Que se haga bien la bomba Que se haga bien la bomba Y otra cosita Que se haga bien la bomba Y otra cosita Y otra cosita Yo no soy marinero Yo no soy marinero Porque seré Porque seré Porque seré Bamba, bomba Bamba, bomba Hay, arriba Bamba, bomba Bamba, bomba Y otra cosita 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 Y otra cosita